Polacos destacados en la historia. Tadeusz Kosciuszko. Tadeusz Kosciuszko nació en 1746. Inicialmente estudió en la escuela piarista, y más tarde, con el apoyo de la familia Chartoryski, ingresó en la prestigiosa escuela de caballería en Varsovia, graduándose con el rango de capitán. En 1769 viajó a París con una beca para profundizar en sus conocimientos de ingeniería militar. Regresó a su tierra natal después de cinco años, pero las cosas no le fueron bien. Polonia estaba experimentando su primer reparto, y en el ejército reducido no pudo encontrar empleo. Debido a la falta de riqueza, tampoco pudo casarse con Ludwika Sosnovsk. Desalentado por esta serie de desgracias, decidió buscar empleo en el extranjero. Eligió América, donde llegó en 1776. El joven ejército estadounidense necesitaba ingenieros militares descalificados en la lucha por la independencia contra los británicos. Kosciuszko, al crear fortificaciones en la victoriosa batalla de Saratoga, se convirtió en un héroe. Más tarde, por orden de George Washington, fortificó West Point. Sus fortificaciones eran inexpugnables, lo que le valió un ascenso al general de brigada. Tadeusz Kosciuszko regresó a Polonia en 1784, pero solo en 1789 con la expansión de las fuerzas armadas. Obtuvo un nombramiento como general. En 1792 participó en la guerra polaco-rusa, liderando unidades que repelieron los ataques rusos. Sin embargo, cuando el rey Stanisław August Poniatowski se unió a la confederación de Targovica y ordenó el fin de las hostilidades, Kosciuszko lo consideró una traición, renunció y abandonó la mancomunidad. Se fue a Sajonia, donde junto con otros activistas comenzó a planificar un levantamiento nacional. En 1793 tuvo lugar el segundo reparto de Polonia. Un año después, Kosciuszko regresó a su tierra natal y asumió el liderazgo en el levantamiento que lleva su nombre, la Insurrección de Kosciuszko. Fue nombrado Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Nacionales. El primer enfrentamiento entre insurgentes y tropas rusas ocurrió el 4 de abril de 1794 en Ratzuavice y terminó con la victoria de los insurgentes. Otro levantamiento tuvo lugar en Varsovia y también terminó a favor de los insurgentes. Kosciuszko logró ganarse a la gente, especialmente a los campesinos, al reducir sus obligaciones de servidumbre, anticipándose así a su tiempo en más de medio siglo. El 10 de octubre tuvo lugar una batalla en Machijowice, en la que el ejército polaco sufrió una derrota. Herido, Kosciuszko cayó en manos de los rusos y el tercer reparto de Polonia tuvo lugar en 1791. Después de ser liberado, viajó por Europa y los Estados Unidos, apoyando a las comunidades de emigrantes polacos. Finalmente se instaló cerca de París, donde se involucró en la creación de las legiones polacas y la sociedad republicana de polacos. Murió en 1817 en Solotur, Suiza. Hoy en día, Tadeusz Kosciuszko sigue siendo un símbolo de la lucha por la independencia en Polonia y los Estados Unidos. Tadeusz Kosciuszko. Gracias por ver el video.